Te escucho bebé, dice así Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rosarse Cupido los flechera Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad se soñó En cualquier parte del mundo no importa la alegría Por un beso de su boca voy al cielo lo congió Alcanzo las estrellas de emoción En su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar en su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, dígame si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rosarse Cupido los flechera Que solo por un beso con ella soy feliz Y en suelo con un besito me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad se soñó Cualquier parte del mundo no importa la alegría Con un beso de su boca voy al cielo lo congió Alcanzo las estrellas de emoción Tu sabes quien yo Si eres yo Llevo tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rosarse Cupido los flechera Que solo por un beso Por ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien